El regalo de las leyendas en conquistadores 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 ...comparación, porque son dos caballos que hacen un buen ejercicio, marcan bien la trocha, son elásticos, son caballos con una buena prueba individual, pero miremos las patas del freno y ahí encontramos una diferencia, hay un caballo que tiene una mejor postura de cabeza, el otro caballo lleva su cabeza hacia arriba y desiguala las patas del freno, gran campeón el caballo que porta el número dos, campeón reservado el caballo que porta el número uno. Con el aplauso del respetable público se declara gran campeón en la modalidad de la trocha colombiana de esta trigésima exposé de Azdecilla año 2018, al ejemplar diputado de Las Vegas, el hijo del renegado de las leyendas, en conquistadora, su abuelo moderno hermano Sol de Villamilena, propiedad de Juan David Arteaga, en el pesebrero San Antonio de la Ceja Antioca que monta Juan Gonzalo Franco, gran campeón reservado para Cantinero del Mirador, el hijo de Oris, en la pasión de la María Maracanazo, su abuelo materno viene de Girardot, Antioquia, propiedad del credero El Mirador, que pasa Pesebreras, el rancho, y monta Carlos Mario Cadavid, la cinta azul de primer finalista, para Arcaniel de la Tomasa, el hijo del ejido de la Virginia, en la promesa de la Tomasa, poema de los auses, su abuelo materno, que viene de Pesebreras, don Juan David Moreno, propiedad de Gabriel Jaime Aristizábal, en piedad del credero Santo Cecilia, de la Ceja Antioca que monta Juan Cristian Pérez. Felicitaciones, señores expositores y propietarios, el gran campeón, diputado de Las Vegas. A todos ustedes los invitamos a la gran serenata, don Juan Correa y su grupo de mariachis, ídolos de América. Hasta mañana, y que continúe la rumba, a nombre de Aguardiente Antioqueño. Gracias por ver el video.